Firmes en el accionar, como un pierre sí compañía para su feria del martes 8 de octubre aquí en el local de Loki en Sarrochato. Colabora Gastón Mene, últimos dos kilómetros se corre el telón de esta 55ª edición del Ray Libertad bajo la organización del Centro Democrático de Sarrochato. El sol que embebe la mañana y que nos anuncia la llegada de la primavera donde los campos explotan en un verde esperanza seguramente para transformarse imaginariamente. Ahí está, ahí está la ira alrededor de la gringuita que corre por el barrio Coya de José Pedro Valera. La rubia mía, una gateadita, gallita, que corrió sin imutarse, que corrió a su ritmo esta mañana, que no salió a correr ni a bella cuando atropelló a su pingo, ni tampoco se inquietó cuando se vino María Sánchez, la de la hípica cultural y deportiva de Flores. La que dejó andar a la rubia mía, la dejó andar sabiendo de cómo venía la yegua. Y ahí está, delante de nuestra unidad móvil, va a entrar a Sarrochato, va a entrar a la avenida Manuel Oribe, que nos va a ir llevando hacia el corazón de Sarrochato. Pero con estas nuevas relamentaciones que han querido sacar los raíes de los pueblos, entonces va a llegar ahí, en la doble vía, contramano, va a llegar la ira, la ira al reda, con la vallita rubia, con la vallita, con la valla, yegua y pico, que está rayando en lo más alto, corriendo a uno de los promedios más altos que se puede esperar. En una pista dura, en una pista que se trató de hacer todo lo que se pudo, pero que tenía parte exápera, y que, bueno, le ha dado un resultado fantástico, y que aún estando observada, no se le notaba cuando empezó a andar en la segunda etapa. Ahí se va metiendo en el último tramo, dejándola andar a voluntad, como diciéndole, aguantá un poquito, vamos a detenerlo más que podamos el tiempo, que el tiempo es efímero, se fuma como el agua entre los dedos, y el tiempo es vivir ese presente, ese momento espectacular, de un triunfo que no se da todos los días. Ahí la caricia con la mano derecha por la tabla del pescuezo, la ira al reda, cazaquilla del barrio Coyer, el 7 a la espalda, el saludo que se renueva, ahí está, eufórica, 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 apretando el puño en el que lleva la puta que no utilizó esta mañana. Ahí estamos, ahí están los últimos 500 metros, dice el cartel indicador, celebre, celebre, celebre en la ira que lo merece el barrio Coyer, lo merecen todos, pero es un triunfo a patas de caballo, a patas de yegua que esta mañana, bueno, va marcando que uno tenía que ganar. Ahí rayó en lo más alto, ha estado siempre ahí en la cresta de la ola, en lo más alto para marcar el camino, el sol, el público, el espectáculo, que es cada raíz, y que San Rochato vive con esta una de sus tradicionales competencias. Nada más ni nada menos que este raíz, libertad, un grito emblemático, simbólico, sí, de lo que debe evitar y vivir en el corazón de cada oriental, para no solo disfrutar, sino para sentir lo que es este valor esencial en la vida de los pueblos y de los individuos. La libertad, la ira se tira sobre las cruces de su yegua, ahí está el cartel de llegada, ahí estamos en los últimos metros, ahí estamos llegando, va a ganar la ira al reda, Ahí está la ira al reda, sí, señores, Tom, ganó la ira al reda, rubia, llegó primero, cruzó la sentencia, en una formidable demostración bajo pata de caballo en esta jornada.